aquello más importante desde un principio nos han enseñado a crecer sanar ser curiosos y vivir nuestra mayor fuente de inspiración presente en el aire agua fuego y tierra nos transmite sensaciones el sonido de la lluvia el olor a bosque el frío de la nieve el calor del fuego son esencia de la naturaleza si de ti percibo sonrisas y optimismo esa es tu esencia si en los malos momentos eres fuerte y valiente esa es tu esencia si tu generosidad prevalece a tus propios intereses esa es tu esencia en el a diet hemos creado nuestra propia línea de fitoesencias bio nuestra aspiración es cuidarte y formar parte de ti esta es nuestra esencia esencia de la naturaleza no es decir que no es suficiente es decir que no es niña si no es posible que no es tan fácil que no te quede que no es tan fácil Gracias.